Guinea Ecuatorial es una república del territorio centroafricano. Desde allí llega el mensaje de uno de los tantos colaboradores cubanos que andan en estos momentos por el mundo extendiendo su mano solidaria. Un palmero que ama a su pueblo y su gente. Mi nombre es Michel Ramón Reborido Estrada, especialista de primer grado en pediatría, que me encuentro cumpliendo misión internacionalista en la República de Guinea Ecuatorial. Desde aquí brindando mi grano de arena en la lucha contra el COVID-19. Una pandemia que literalmente ha detenido el mundo. Aprovecho la ocasión para mandar un mensaje al pueblo palmero. Por favor, quédense en casa, cumplan con las orientaciones de nuestro Ministerio de Salud, use los medios de protección, así no solo se estará protegiendo usted y su familia, sino que estará ayudando a ese ejército de batas blancas que se ha desplegado no solamente en Cuba, sino hacia otros países del mundo a brindar su ayuda solidaria. Convencido estoy de que Palma lo volverá a hacer bien, de que nos volveremos a encontrar y que como dijera nuestro presidente, viviremos y venceremos. Desde el continente africano hasta su tierra natal llega este mensaje de prevención, disciplina y solidaridad con la confianza de que sí, nos volveremos a ver y daremos ese abrazo que hoy no podemos dar. Julia Brooks, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. ¿Qué estoy haciendo aquí, amando este país como a mí mismo?